El r es x menos 2 igual a y igual a z menos 2 y el c es x menos 2 z igual a 5 y x menos 2 igual a y 2 igual a y igual a z menos 2 igual a z menos 3 igual a z menos 5 geos grados y 2 igual Y esta nota que este t isn el viz de c jr 3. la** y 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